El chico con Mlanda Que le dan a tus fakes, no saben que cuentan Pagar una cuenta, se ve que les pesa No saben la nuestra, aquí se demuestra Son solo la presa, son solo demuestra Es que son tapasos que vienen de China No es que sean de barrio por la planta esquina Una rueda atraso que esa es mi movida Yo no sé perder, topliega la huida Así que soy mejor y no tiro placa Cojo un clover boy, chicos se me aplagan Son solo toys, no tienen mataca Yo en modo code, tu chica no es santa Paso de guerra, no hay tiempo Si saco la maca, run the girl Si saco la nigga y el sol, me siento el patrón Let it to my sons, let it to my bros No soy Mario Prosa, llena de blocks Es por adicción, algunos besos, hablando de No son bienvenidos en casa Pa' allá, que no aportan en nada No hay nada que le busque, se gacha Y acá la droga no escapa Sin cash no sé qué pensabas Sin cash no sobra bepanda La time, puro super saiyan Ni dash, modo super me alcanza Voy en modo galacos y si juego al trombo Le rompo a todo su cometa Te hace es invisible en el issue Por eso te la pota en violeta Tú no eres de Holanda y menos tu droga Pero eres un tipo paleta Te escucho y camina Qué frágiles piernas No venga, no hay nada en Nemesis Tú cerca, pa' que decir Por ella yo mato al Genesis Por ella yo mato al Genesis Yo Hegel y cante Xpay de pensar Un chico real, tú debes calcular Me quieres frontear, no podemos frenar Mi chica se ataca, yo puedo matar ¿Quieres sentirte la bestia? Nah ¿El mago de Riga confiesa? Nah ¿El logro pa' con esta mesa? Nah ¿El más atalchas que te piensas? Fuck Tú no le das como toro a la mami Ni a nadie que sabe si es claro que pa' mi Vos eres un gran inventor que te mueres Por eso toro de Valaris Oh Chico, tú no eres un classic Que casi, que casi Quería en esa party Mi clase y mi carista Claro es lo que es este dios O sacar menos fácil No Fuck ¿ los más atalchas que te mueres?